Detrás de toda una fiesta que pueden presentarnos muchos gobiernos, siempre hay gente que sufre. Aquí en Quimilín se sabe, nacional e internacionalmente, hay gente que lucha por sus tierras. No nos olvidemos de esto. Mucha gente que ha sido usurpada por gente de afuera. Sojeros de mierda, vayas. En el Paraninfo de la UNCE, Derecho Viejo presenta Anarcomunay Anarcomunay